Las redes del ciberespacio cambiaron al mundo, multiplicaron las comunicaciones, dieron voz a los individuos, permitieron organizaciones ciudadanas espontáneas, revoluciones pacíficas, cooperaciones entre millones de personas durante cataclismos. En suma, las redes dieron poder a los ciudadanos bajo la consigna de que no tenían un centro de control y eran libres y gratuitas. Ahora las redes ya no son lo mismo, han sido invadidas secretamente por grandes poderes, grandes centros de control, centros que están capturando y manipulando nuestras conciencias secretamente para que pensemos tal cosa. O compremos tal cosa, o votemos por tal candidato. ¿Qué tan grave es esa captura? ¿Y podremos recuperar algún día esas redes limpias, libres, espontáneas de ayer? Se lo pregunto a un experto, Alberto Escorcia, el mismo manipulador de redes al tiempo que periodista y detectivo de las redes. Esto es Entre Darwin y Vermeer. Alberto, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es un bot? Antes eran robots, ¿no? Así es. ¿Ahora qué son? ¿Son personas? Sí, ahora se les quedó nada más el apodo. Antes eran programas informáticos, pero ahora son personas que trabajan en oficinas dispersas y las pagan para manipular las redes sociales. ¿Secretamente? Sí. Es un trabajo ilegal, ¿no? No es ilegal porque no hay ninguna ley que lo impida en México, pero es medio semiclandestino. Claro, claro. ¿Y cuánto cobra un bot? Hoy en día les pueden pagar entre 7 mil y 20 mil pesos por hora de trabajo, pero ha ido bajando. Hace cuatro años estaban cobrando 50 mil pesos por hora. ¿Y cuántas horas trabajan al día? Pueden trabajar hasta 5 horas. Lamentablemente va ganando más el que es el dueño de una granja y van bajando a los operadores, ¿no? Ya el más pequeño puede ganar hasta 7 mil pesos y el de arriba 19 mil, por ejemplo. Pero es, con una hora de trabajo, pues es alternativa para muchos estudiantes de comunicación. En muchos cursos que he dado me he encontrado alumnos que llegan y se confiesan y me dicen, Alberto, yo he trabajado como bot, ¿no? Y es por eso que tengo toda esa inteligencia, ¿no? De datos. ¿Y cuántos bots calculas así, a grosso modo, que hay en México? El Twitter eliminó por marzo o abril 130 mil cuentas en México. 130 mil. Y si tenemos en cuenta que una persona puede manejar hasta 100 cuentas, solamente hay que hacer las matemáticas. Ya son miles de las personas involucradas. Y has dicho que detrás de las votaciones recientes, el referéndum en Cataluña, había bots mexicanos. Sí, así es. ¿Qué somos buenos? Sí, lamentablemente exportamos cosas buenas y cosas malas. Y en el proceso catalán, durante un mes completo, detecté la presencia de bots mexicanos desde Quintana Roo. Yo presumo que eran los de un exgobernador y estaban modificando la opinión en el referéndum catalán, ¿no? En contra de la independencia. Y es muy grave porque estamos exportando manipulación digital. ¿Y hubo bots rusos en la elección reciente en México? Justamente el estudio de Cataluña era analizar México y España para ver si incidían los bots rusos en la elección de aquí y en la de allá. No encontré bots rusos, pero sí encontré bots venezolanos en México, difundiendo masivamente las notas de un conocido medio ruso, que es de los más vistos aquí en México. ¿Qué tantos bots hubo en la elección, de todas partes? Híjole, yo documenté 100 ataques durante toda la campaña, unos 37 nada más al inicio de la campaña presidencial. Y el más favorecido fue Mitt. Después, el más atacado fue Anaya. Pero el que tuvo ataques más grandes en número de tweets fue López Obrador. Fue el blanco de los ataques más grandes, pero el más atacado fue Anaya. O sea, ¿podría uno suponer que Mitt tuvo la infraestructura más grande de bots? Sí, sí, sobre todo en menciones hacia el candidato. Muchas de las menciones hacia él eran falsas, no era gente apoyando a Mitt. Ahora, ¿qué con los comerciantes? Por ejemplo, esta serie Luis Miguel, ¿qué tanto bot tiene? Al inicio del estreno de la temporada, el primer día que hicieron un training topic estaba hecho por bots, lo tengo documentado. Lamentablemente, esta industria no vive de lo político, se alimenta más de la industria del marketing. Y tiene varios años atrás incluso de empezar a actuar en campañas presidenciales. Y son las agencias de marketing y agencias de publicidad quienes alimentan estos training topics. La gente está siendo manipulada para comprar, decidir, votar, creer ciertas cosas. Y para mí, aunque son exagerados, creo que ya es un tema de seguridad nacional. Creo que sí hay 5 mil, 10 mil chavos que están trabajando como bots, tanto para el marketing y tanto para la política. Nos están creando un mundo que no existe, una realidad alterada. Absolutamente. Y eso es muy grave para todo, porque no sabemos qué es realidad. ¿Y tiene nuestro equipo de seguridad del país alguna acción contra los bots? O sea, ¿de pronto pueden crear una emergencia nacional falsa? Sí, lo crearon con el gasolinazo. Justamente en BuzzFeed les preguntamos a la policía cibernética si tenían avances en la investigación. Y no encontraron datos más profundos de quién eran esos grupos, los que atizaron con falsas protestas y saqueos a negocios durante el gasolinazo. Sí, es peligrosísimo esto. Entonces, no tienen todavía en el equipo de seguridad de nuestro país manejado este nivel de problema. ¿Te has acercado tú o se han acercado a pedirte asesoría? No, yo me he acercado concretamente a Tatiana Cluter. Le mandé un mensaje sobre esta preocupación de presentarle el mismo informe que presenté con Reporteros sin Fronteras. Creo que el próximo gobierno debe tomar esto como un tema de prioridad nacional. Debe ser considerado que este tipo de operaciones de desinformación pueden vulnerar un gobierno. Las reformas, no sé, pueden asociar a la población. A ver, yo, inocente tuitera, es más esporádica. Cuando creo que es un bot el que me escribió, generalmente ofendiéndome o que está creando algo alrededor raro, entro a su cuenta y veo, si tiene pocos seguidores y un solo tema obsesivo en los últimos 50 tweets, es un bot. Sí. Esa es la manera de detectar. Tú, en cambio, tienes un mapa de toda la red, ¿no? Así es. Digamos que la forma intuitiva de ver si es un bot tiene pocos seguidores, una imagen que no parece real o gente muy guapa, porque venden bancos de imágenes de gente guapa para crear bots. Pero a veces eso no es suficiente, por ejemplo, para demostrar que un candidato tiene 1.500 bots. Sí tengo que demostrarlo científicamente. Entonces, lo que hago es analizar las conversaciones, qué tipo de redes crean y sé muy bien cuáles generan la gente y cuáles generan los bots. Y mediante esos análisis es que ya determinamos que es falso el apoyo. Ahora, déjame preguntarte, hace algunos meses se publicó que Denise Trezer, John Ackerman, entre otros, tenían unas cantidades de followers falsos. Yo dudo, conociéndolos a ambos, yo dudo mucho que ellos hayan ido a comprar a estos followers. ¿Qué interés tendría alguien de llenarles las cuentas de followers falsos? Es que es una táctica para quitarles el alcance. Cuando una persona como ellos, que tienen miles y miles de seguidores, todos son reales, cualquier tweet que pongan tienen oportunidad de verlos todos sus seguidores. Pero si le mandan el 10%, 30% de bots, se quita ese alcance, esa oportunidad se le quita a la gente real. Le están diluyendo el alcance a ellos. Yo también conozco a John y sé que no es capaz de comprar bots, pero es una táctica muy usada contra periodistas, justamente. No entiendo muy bien, o sea, ¿cómo diluyen? Digamos que él manda un tweet que está llamado a ser muy exitoso y lo quiere matar. ¿Qué hacen esos seguidores falsos? Por ejemplo, supongamos que él tiene 10 seguidores. Si los 10 son reales, los 10 pueden ver ese mensaje. Se pueden enterar y pueden armar un barrio y un escándalo. Pero si les mandan otros 10 seguidores bots, esa posibilidad de que los 10 reales vean ese mensaje se diluye a la mitad. Es decir, estos bots ven ese mensaje artificialmente y le quitan la oportunidad a los demás de verlo. Se nos está acabando el tiempo y no quiero que terminemos esta conversación sin preguntarte. ¿Se podrán limpiar las redes? ¿Volverán a ser estas redes libres y amplias y espontáneas? No, lamentablemente no creo que, como muchos investigadores dicen, creo que la red entró a la etapa de reacción después de las grandes primaveras, 2011, 2010, Irán, Egipto. Creo que la respuesta de los estados se quedó y los activistas, los periodistas y los comunicadores tenemos el reto de recuperar la red, pero ya tomando en cuenta esta capa de manipulación. Tenemos que inventar maneras de que sea clarísima, sea flagrante qué es bots y qué no es. Así rápidamente quisiera decir que en 2014, cuando eran bots ideológicos, digamos, del PRI, etc., pues no les pagaban y no era un negocio. Pero ahora que se convirtió en un negocio, van a hacer hasta lo imposible por ganar los millones que ganan. Sí, bueno, y ya sabemos que ni Twitter ni Facebook van a hacer algo al respecto porque se ha convertido su negocio. Ahora nosotros los usuarios somos la mercancía que le venden a los capitalistas, a los que les pagan. Sí, justamente nos convertimos en una mercancía, en nuestros intereses. Por eso cobran tanto dinero para intentar convencernos de que algo está bien, de que compremos un proyecto o que votemos por alguien. Porque nuestros datos, nuestros pensamientos, todo lo que vertimos en la red, se ha convertido en un negocio. Somos como una granja de personas. Y lamentablemente ese modelo, como ya vieron que genera mucho y puede cambiar el destino de un país o de una multinacional, se va a quedar. Somos unos malditos, estúpidos, manipulados por bots. Como diría alguien, ¿quiénes son los bots? Ellos o nosotros, ¿no? Porque nos están tratando como robots a nosotros, nos alimentan información, nos van conduciendo a votar por alguien, a comprar cierto jabón, a odiar a fulano de tal. Se va a crear una simbiosis de la manipulación. ¿Por qué tuviste que salir de México hace poco? Porque recibí amenazas, recién empecé a trabajar al medio de comunicación donde estoy, empecé a reportar los bots en las elecciones y recibí una amenaza de muerte y estuve en Costa Rica. ¿De parte de quién, sabes? De un antiguo dueño de una red de bots que se la eliminaron con mis reportes. A veces Twitter elimina esas redes que yo denuncio. Entonces le borraron una red completa de cientos de cuentas y pues obviamente les enojó el que ya no estén ganando dinero. Y sí, ha sido muy peligroso, han ido a mi casa, muchas cosas que han pasado. Pero a mí lo que me entusiasma seguir es que se defienda la libertad de expresión. Porque no puede ser que un periodista que ha pasado lo ataque en cientos de cuentas y este periodista termine con miedo y ya no publica esa autocensura. Importantísimo. Alberto, esto es tu casa y hasta la próxima conversación. Gracias. Muchas gracias.